El evento 24 varonil, señor Cienpecho V8. Tercer lugar, Enrique Márquez Velázquez, Ciudad de México. Segundo lugar. Jair Montupar Calderón, Michoacán. Jair Montupar Calderón, Michoacán. Primer lugar, David García Chávez Jalisco. ¡Vaya la banda de mi papá! ¡Mótenle encima! ¡No está donde agrega! ¡Vaya la banda de mi papá! ¡Evento 24 varonil, juvenil mayor, Cienpecho V9. Tercer lugar, Rafael Tobar Alfaro, Morelos. Segundo lugar, Eric Martínez Bustamante, Colima. Erick, para acá. Primer lugar, Cristian Niro Martínez, Michoacán. ¡Gracias! 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 Una entrevista rapidísimo. Ven. Acá, acá, acá. Eri, ¿cómo te sientes? Muy bien. ¿Qué número de medalla es? ¿Tercera medalla? ¿En qué filo? Cuéntanos, ¿en qué tal la ganaste? Me la gané en 100 metros pecho. Lástima, no me pude mantener en primer lugar, pero sí, estoy muy feliz porque no baje mucho. ¿Qué otras medallas llevas? ¿Y en qué competencia? En la entrevista llevo 400 metros libre de oro y 100 metros libres también de ayer de oro. Me va a faltar recibir la otra. No sé si sea de oro, plata o bronce, que es de 50 metros libre. 50 metros, muy bien. Entonces, estaremos al pendiente. Está de falta otra premiación, entonces. ¿Esos son tus segundas para limpiadas o terceras o cuartas? Cuartas. Cuartas para limpiadas. Pues muchas felicidades, Eri, que estaremos apoyándote. Muchas gracias. Bueno amigos, esto fue todo. Vamos a seguir con las premiaciones de las competidoras Paola y otra más de Erika.